El Partido Acción Nacional inició el registro de simpatizantes que se comprometen con el partido para alcanzar sus fines y objetivos a fin de armar cuadros que permitan consolidarse a este instituto político en 2018. Luis Zara Taragón, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, dijo que esta acción se da en las ocho regiones del Estado. Sin embargo, aclaró, estas credenciales se validarán hasta que lo indica el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Detalló que inicialmente hay 77 registros de simpatizantes provenientes de municipios cercanos a la ciudad, pero que esperan más de 60.000 adhesiones. El día de hoy, 9.248 militantes. A partir de hoy vamos a tener el padrón con banco de datos de los simpatizantes. Yo considero que este banco de militantes va a ser de 10.000 en adelante. Creemos que puede duplicarse el padrón o más o triplicarse. Podemos recuperar lo que teníamos anteriormente con adherentes que eran 60.000 y como les dije, aparte de estos adherentes que quedaron fuera por no tener el tiempo o la comunicación de que tenían refrendar, estoy seguro que vamos a llegar todavía no a recuperar los 60.000, sino todavía muchos más. Anunció que a fines de este mes estarán actualizando los datos de la militancia en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para lo cual se instalarán 25 centros de registro en diferentes municipios. Explicó que al momento cuentan con 9.248 militantes registrados. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.